Ja 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 ja, que pensabas, que un idiota como tu me iba a ganar, toma Y esto es para que a la siguiente vez que te pida algo, me lo des inmediatamente, me oís de imbécil Ahora, voy a llevarme tu auto, y no quiero que llames a la policía No creas que te vas a salir con la tuya, antes de que me golpearas, ya llamé a la policía, y están en camino, así que ríndete, y esto no pasará a mayores Ah no, eso si que no, nunca me atrapará, maldición, ese tonto llamó a la policía, debo esconder el auto para que no me encuentren, y ya después cuando se calmen las aguas volveré por él Espera, no puedo frenar el auto, no puede ser, los frenos no funcionan, voy a chocar, no ¡Gracias!